Un yogur sí, pero lo que es un vaso de leche como tal, nada. Entonces, ¿quieres hablar? ¿Quieres hablar? Pues no lo sé ni qué sé, somos una unidad familiar que nos vamos construyendo poquito a poco, nos vamos descubriendo, vamos aprendiendo a convivir juntos. El proyecto de milímetros se inició desde el momento en el que Chloe nació, soy de Carabanchet. Pintar siempre me ha gustado. Yo me planteé con 15 años y le dije a mi madre que quería hacer un tatuaje. Que me tenía que firmar una autorización y que me diese dinero que me iba a hacer un tatuaje. Yo pienso que cada tatuaje tiene su propia historia, cada cliente es igual de especial, sea pequeño o sea grande. Emprender es una aventura, una aventura que nunca me planteé. Nos encontramos con una mano delante y otra detrás, con cuatro ahorros, con una niña de un mes, recién nacida y con un cambio brutal de venir de Madrid a Galicia, con un proyecto de abrir un estudio, de crear nuestra manera de sostenernos y de hacer lo que realmente nos ha gustado. Gracias. 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 Gracias.